...en el proceso, como a los que vais a participar el año que viene, como a los que habéis venido de ambientes. También quería agradecer o dar las gracias a que no estén aquí, tanto a los alumnos que han participado en el proyecto, como a sus familias, como a los centros en general, como toda la onda expansiva que ha ido contaminando, que ha ido llegando a los distintos agentes que han participado en el proyecto. También especialmente, María no está ahora, esperamos que llegue en un rato, pero especialmente a las profesoras que os habéis implicado. Sabemos que estos procesos son difíciles e implican más trabajo por vuestra parte y agradeceros especialmente que cuando nos acercamos a vosotros a proponeros este proyecto Aceptasis y os habéis implicado de esta manera durante todo el año. También a los artistas, por el fantástico trabajo que habéis hecho. Me apetecía empezar dando las gracias a todos porque ha sido un trabajo muy generoso por vuestra parte, de estar todo el año sometidos a nuestro cizañeo y también a estos procesos que implican muchos agentes y que ponen muchas cosas en juego y además cosas que a veces no habíais hecho nunca y en las que os hemos expuesto. También a Jaime, ese papel nuevo de educador, mediador que había que crear o que construir. En este sentido yo creo que todo el proyecto ha sido muy performativo y lo vamos a ver a lo largo de la sesión de hoy en el sentido de cómo se asumían roles y cómo se construían esos roles dentro del proceso y cómo además cada uno de esos roles será distinto en cada uno de los proyectos, ¿no? Tú estabas en tres dos proyectos y cómo en cada uno de los dos periodos se miró uno distinto, ¿no? Y también por último, tanto a Merche como a Aida, por hacer como el trabajo incómodo de la evaluación, que bueno, ahora ¿quién es esta chica que viene a evaluar? ¿Quién es Aida de la que se habla y no sabemos quién es Aida de la que se habla y no sabemos quién es, ¿no? ¿Qué es evaluado? ¿Por qué es evaluado? ¿Por qué este proyecto se evalúa? ¿Quién se evalúa? Yo creo que esas preguntas han sido importantes a lo largo de todo el proceso y nos ha tocado lidiar con ellas a todos y enfrentarnos a ellas de una manera a otra. También me gustaría continuar explicando los objetivos de este seminario. Nosotros, dentro del trabajo que hacemos en el departamento, nos gusta hacer prácticas autoreflexivas en las que reflexionemos sobre nuestros procesos. Al final de cada curso, o también en reuniones periódicas, solemos analizar nuestros procesos, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada tuvimos uno centrado sobre todo en cuestiones de qué sería la pedagogía queer o cómo estamos abordando las cuestiones del género desde nuestro trabajo. Y a esto voy a volver luego porque hay un asunto del género que sí que me gustaría hablar en relación a este proyecto y a la luz de lo que hemos pensado el otro día, ¿no? Y nos parecía importante en un proyecto que era tan nuevo para nosotros, porque nunca habíamos iniciado un proyecto de estas características, ¿no? Habíamos hecho residencias de artistas, pero siempre acompañados de Evito y Carlos, son mucho más acompañadas por nosotros. Esto de repente ha sido un proyecto que casi ha duplicado nuestro trabajo en relación a que eran otras cuatro personas trabajando con el equipo y cuáles han sido las negociaciones de esas personas con nosotros y cómo alteraban o afectaban nuestro trabajo y también en qué medida nosotros con nuestras dinámicas podíamos afectarlos a ellos, ¿no? Y hay una reflexión que, bueno, no me voy a extender mucho, ¿no? Ayer Jaime me decía, cuidado que tienes 20 minutos, ¿no? No me voy a extender mucho, pero bueno, eso también ha sido interesante. Entonces, este seminario, la finalidad que tiene sobre todo es poner, como siempre hacemos, en crisis el proyecto, ¿no? En crisis, ¿qué queremos decir? De una manera crítica, ¿no? Abrirlo y desmenuzarlo, sobre todo para aprender qué cosas pueden ser positivas para replicar el año que viene. Aquí hay gente que va a ser implicada en los procesos del año que viene, tanto artistas como profesores, otros que estarán por venir. Y, bueno, en este sentido, nos parecía interesante compartir esta experiencia con quienes el año que viene van a ser partícipes de la experiencia. También hay personas que no habéis estado implicadas en el proceso y nos parecía interesante que se pudiese abrir este trabajo interno a... Buenos días. ¿Puedo hacer una gente? Nada, tranquilos. Y nos parecía interesante que este proceso de seminario se pudiese abrir también a otra gente que no ha participado de él para que también nos dé vuestras intenciones o también experiencias en las que hayáis podido participar. En este sentido, hay una estructura del seminario que yo os invitaría a romper, ¿no? Lo que sí que quisimos hacer cuando planteábamos el seminario era como dar un espacio a todos los agentes que habéis participado, pero ahora podemos romper ese esquema, ¿no? O sea, no hay por qué tener cada uno una intervención ordenada, sino cómo se puede ser menos lineal y más rizomática, ¿no? La estructura más contaminada. Y ahora voy a hablar, me gustaría explicar o hablar solamente de cuatro aspectos en relacionar el proyecto para ya daros paso a vosotros y después intervenir más en los debates, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con la selección de centros. ¿Por qué elegimos estos centros para trabajar? Podría hablar de muchísimos aspectos. ¿Por qué elegimos trabajar con artistas? Pero bueno, todo eso parte de un trabajo que venimos haciendo aquí en el centro desde hace años y no quería profundizar en eso. Me apetecía más hablar de porque hemos elegido dos centros. Nos interesaba trabajar con dos centros que tuviesen características similares, pero también otras que fuesen distintas, ¿no? O opuestas. En este sentido, nos interesaba mucho que fuesen dos centros del Estrarradio de Madrid, que fuesen dos centros que se trabajaba con el quinto de una primaria y que fuesen dos centros públicos, dos centros en los que hubiese enseñanza pública. Pero por otra parte, también nos interesaba que hubiese contrastes en estos dos centros, para que no fuesen dos procesos totalmente iguales, ¿no? Y que la investigación pudiese ser fructífera. En este sentido, nos interesaba trabajar con un centro muy cercano a nosotros, como es el Beato Simón de Rojas, con quienes hemos tenido una intención de trabajar desde el año 2011. Nosotros empezamos a trabajar aquí en 2009 y en 2011 nos hicimos una pregunta de cuál estaba siendo el impacto que teníamos en nuestro contexto. Además, un contexto sociocultural muy específico, ¿no? Con una alta tasa de alumnos inmigrantes, con una alta tasa de, bueno, de familias con cierta problemática y además golpeadas por la crisis, ¿no? Y nos interesaba a trabajar también con un centro que estaba muy cerca de nosotros, respondiendo una pregunta que nos interesa a nosotros mucho, ¿no? ¿Cuál es el impacto que podemos tener en nuestra comunidad inmediata? ¿Quiénes son nuestros vecinos y cómo trabajamos con nuestros vecinos? En este sentido, desde 2011 hemos hecho un trabajo, ¿no? En extraescolares, con Lili Harman, estamos ideando distintas estrategias. Y el año pasado nos acercamos a María para ofrecerle trabajar o introducirnos en el aula. María gustosamente aceptó, ¿no? Sabiendo todas las imprecisiones que tenía el proyecto y que era un proyecto que no tenía referentes en nuestro trabajo anterior. Ahora es más fácil acercarnos a profesores porque ya lo hemos hecho y ya podemos explicar más cosas que esta valentía con la que se integró María. Pero también había una diferencia de lenguajes en relación a nuestras prácticas y a lo que es el arte o no es el arte, ¿no? Había un trabajo que hemos ido haciendo para generar un vocabulario común o intentar generarlo al menos, ¿no? Hay veces que hablas en el mismo idioma pero distinto lenguaje, ¿no? En ese sentido también nos interesaba, bueno, trabajar con un centro que pertenece a la Red Central Arte porque es una red con la que nosotros hemos trabajado, que nos gusta mucho trabajar con ellos y además hemos trabajado en la formación del profesorado y en nuestra formación aprendiendo de ellos, ¿no? Como de ellos podemos extraer muchos aprendizajes de nuestra relación con la escuela. Y también dos centros que tienen dos proyectos docentes muy distintos, ¿no? O dos maneras de aproximarse a la educación que se hacen muy distintos, ¿no? Y muy relacionados con los contextos también con los que están, ¿no? Tanto el proyecto del Bradenco como el proyecto del Beato. En este sentido esta fue una decisión que nos ha reportado muchos aprendizajes, ¿no? ¿Qué significa trabajar con alguien a quien tú te acercas y qué significa trabajar con alguien que se acerque a ti para trabajar contigo, ¿no? Son dos puntos de partida distintos y que llevan a resultados distintos y aprendizajes muy distintos en los dos procesos por nuestra parte. Pero lo que sí que hay uno de nuestros grandes aprendizajes es que es muy interesante trabajar, acercarte para invitar a gente a que trabaje contigo, ¿no? Gente que a lo mejor no se apuntaría a una actividad así, acercarte tú a proponerle esta dislocación que es que entre un artista en el aula, que te quite horas de otras asignaturas que en principio están más valoradas, ¿no? Tanto socialmente como en los programas, como en la ley, ¿no? Y cómo eso puede transformar, bueno, una relación o unos espacios en el aula, luego lo veremos. Luego hay otros tres aspectos si no me voy a desarrollar mucho más, ¿no? Hay como otros aspectos que sí que me apetecía ahondar, uno que tiene que ver con las cuestiones de las relaciones, ¿no? Uno de nuestros objetivos como departamento desde el principio era establecer relaciones flexibles, duraderas y en las que se negociasen las jerarquías con los agentes de la educación. Esto nos ha definido desde desde el principio no solo un departamento que ofreciese solamente actividades, sino que ofreciese un departamento en el que se generase relaciones o de alguna manera sirviese para generar relaciones, ¿no? En unas pedagogías, no sé si colectivas, pero al menos sí en unas pedagogías que pensasen la institución, que nos pensasen a nosotros como institución y pensasen cómo estableciendo relaciones con agentes se puede transformar la institución, ¿no? Se puede, de alguna manera, hacer un trabajo distinto al que hace la institución tradicional, ¿no? Es emitir todo el rato, ¿no? Sin también recibir o devolver. En este sentido, y esto va en relación a la evaluación, que ha sido muy importante, la evaluación se ha centrado en pensar en estas relaciones, ¿no? En qué se ponía en juego y qué era lo que pasaba y qué fricciones se daban en estos procesos, ¿no? En estos procedimientos. Hay como otros dos aspectos que me gustaría que pasasen o que saliesen, ¿no? Que hay uno que es muy importante y en el que he estado pensando mucho y que creo que es central en todos los proyectos que hemos hecho con artistas en espacios educativos y que lo vas a ir haciendo en el futuro, porque me parece que es una pregunta no resuelta, tiene que ver con la cuestión de los lenguajes, ¿no? ¿Cuál es el lenguaje del arte? Es algo fundamental. Y cómo ese lenguaje se puede poner en juego con los distintos contextos en los que se trabaja, sin teniendo en cuenta la tensión que está entre la colonización, ¿no? El llegar e imponer un lenguaje y el pasar inadvertido, el que ese lenguaje o no aparezca un lenguaje del arte que afecte unas formas de hacer que pasan por la forma, que pasan por, bueno, en buena parte de las ocasiones por la forma, por la forma en su acepción más amplia, ¿no? Por la forma del formalismo, pero también por la forma de aplicar metodologías, por las formas de hacer, ¿no? O por los modos de hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sé que me gustaría, claro, es un debate muy interesante, ¿no? Cómo hacer que tu identidad no se trastoque cuando entra el diálogo con otra y de ese diálogo surja algo, ¿no? Y cómo de esa diferencia que decíamos antes de hablar el mismo idioma pero distintos lenguajes se puedan uno y otro contaminar, ¿no? Sin llegar a ser paternalistas, que es un error, ¿no? Pero tampoco sin ser todo lo contrario, ¿no? Solamente quería volver un momento a los objetivos, nuestros objetivos cuando iniciamos el proyecto e ir a los que me parecen muy interesantes. Hay uno que tiene que ver con desdibujar y ponerlos en cuestión los roles de género. Bien. El otro día, pensando, creo que este objetivo queda muy bonito en el papel, pero es muy difícil de conseguir. Sobre todo cuando no se ha desarrollado un trabajo previo de laboratorio en el que piensas de manera continua con el género. A nosotros nos gusta pensar en los roles de género no solamente cuando surge el conflicto, sino cuando hay un conflicto que es invisible. En ese sentido, es necesario construir una pedagogía de la sospecha que ponga en cuestión algunas de las relaciones que se traban en el aula, algunas de las relaciones de las voces que hablan, las que no hablan. Y eso creo que es muy difícil. Necesita un entrenamiento que hay que hacer, ¿no? Yo este año sí que me he dado cuenta de lo frágil que es el trabajo con el género. Nosotros hemos trabajado desde el principio en repensar todas estas cuestiones, pero después te das cuenta que esos procesos pasan mucho por el sujeto educador y es muy difícil de llegar a ellos. Esto es una reflexión en relación a los objetivos tan grandes que te pones a veces, o a lo mejor objetivos que tú ya tienes asumidos que forman parte de tu trabajo, pero que es muy difícil irradiarlos de una manera puesta en el papel, como hay otros que sí que son más fáciles, que son mucho más concretos. Y bueno, otro que me parece muy central de este proyecto es cómo hemos abordado los proyectos artísticos desde la realidad de los centros y con los centros, pensando el arte no como una cuestión alejada de la realidad, sino como algo que puede entrar dentro de los procesos vitales y que de alguna manera puede afectarlos. En ese sentido se trabajaba con el aquí y el ahora de lo que pasaba en los centros y se intentaba que eso se adoptase en un formato artístico o fuese material para el trabajo de los artistas, lo que pasaba en el aula. Y eso, bueno, creo que ha pasado y me gustaría pensar, hablar solo de dos objetivos, porque los objetivos están no solamente para cumplirlos, sino cuando acabas el proyecto, repensar en relación a esos objetivos. Hay muchos, no los querría leer todos, pero eran dos que me parecían interesantes, en esta que hablábamos de trabajar en la producción de nuevos imaginarios vinculados a la escuela. Creo que en esos proyectos eso sí que ha estado muy presente. Y por mi parte, nada más en esta introducción, que espero no haberme extendido mucho, tenía muchos más objetivos o muchas más cosas de las que... Porque ha sido un proyecto que si uno de los objetivos era afectar a la escuela de dejar que la escuela nos afectase, para nosotros yo creo que sí que ha sido un proyecto en el que hemos aprendido un montón. Nos expusimos a él con ganas de aprender, y esto no es como una cosa que digan todos los proyectos, como es que esto es lo típico, bueno, rollista, ¿no? Que dices al final de un proyecto hemos aprendido. No, no, es que verdaderamente nos ha llevado a muchas reflexiones, y algunas que han estado en el centro de lo que para nosotros es la educación, ¿no? También pensar, pues, estas cuestiones del aproximarte o el que se aproximen. El llegar a procesos en los que en un momento ves que no hay salida y cómo se la das, y cómo a veces la educación no siempre tiene que llevar a conclusiones satisfactorias, ¿no? Eso también ha sido un aprendizaje, ¿no? En relación a que la educación no siempre es celebratoria, sino que también hay procesos en los que, bueno, se producen aprendizajes, y cuál es el éxito o el fracaso de un proyecto, tiene que estar en continua renegociación, ¿no? Tienes que estar continuamente negociándotelo. Y yo creo que hasta aquí no voy a hablar más de momento, y le doy paso a Jaime. Bueno, pues, hola, buenos días. Bueno, yo os voy a hablar un poco en general de los dos proyectos para que sepáis de que estamos hablando, ¿no? Los que no las conocéis, aunque después los artistas los van a desarrollar más, y os hablaré también un poco de mi papel, ¿no? A través de eso también podemos ir hablando sobre el desarrollo del proyecto, ¿no? Bueno, no sé si sabéis, es un proyecto que se ha desarrollado en dos colegios, el travento y el beato, como ha dicho Pablo. Viral Álvarez ha estado trabajando en el beato, con María, que es la profesora del quinto C, con el medio audiovisual. A través de dinámicas que tenían que ver con el vídeo y con el uso de la cámara, los niños y niñas de la clase hablaban sobre el colegio, los espacios, lo que les pasa en el colegio, los conflictos, las tensiones, era un poco el objetivo en general. Y el proyecto de AL tenía que ver con la experimentación con los formatos y una reflexión sobre el hecho artístico, ¿no? Yo creo que, bueno, para que nos entendamos. Yo creo que también la principal característica, bueno, desde el punto de vista, ¿no?, han sido dos proyectos que se han empezado a desarrollar en las clases, aunque se empezaron a preparar antes, en octubre, y han durado hasta mayo y junio. Alrededor de 20 sesiones cada proyecto. Pues alguna más ha habido en el beato y alguna menos en el travento, pero bueno, casi 40 sesiones en total. Esta duración es la que nos ha permitido plantearnos una serie de objetivos ambiciosos, plantear una serie de dinámicas también de trabajo y también la que nos ha permitido, por ejemplo, que hubiera una investigación, una evaluación tan seria como la que han hecho Merche y Aida, de la que nos van a hablar más tarde. Claro, al ser un proyecto tan largo, yo creo que las relaciones, las fricciones, los contagios, ¿no?, entre todos los agentes implicados se han intensificado. Claro, ¿quiénes son los que estaban ahí metidos, no? ¿Quiénes estábamos ahí? Por una parte estaban los artistas, por otra parte estábamos el departamento de educación, que aunque quizá yo estaba un poco más presente en todo el proceso, siempre había una reflexión conjunta con Carlos y Vito, y con Pablo, siempre ha habido discusión sobre el tema. Después los artistas y después los colegios. Dentro de los colegios hemos tenido también muy en cuenta tanto a los alumnos como a las profesoras, como también a los padres y madres de los... Ahora os irán saliendo, ¿no?, distintos ejemplos de cómo esto ha pasado, y también incluso los otros profesores de los colegios, ¿no? Claro, de alguna manera, mi papel, bueno, ha habido varios, ¿no?, pero es como una parte de coordinar, de mediar, ¿no?, entre los agentes, también de educador, y de acompañar a los artistas, ¿no?, a cada sesión. Eso, por ejemplo, varía. En un principio pensamos que yo iría al principio a los talleres, pero después me acabaría quedando aquí en el centro haciendo otras cosas, y al final eso no pasó. Fui a casi todas las sesiones, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque quizá aquí al principio pensamos que fuimos demasiado ingenuos, ¿no? Y yo creo que eran... Si todos los proyectos que desarrollamos en el museo, como todos los talleres que hacemos, siempre contamos con dos educadores, ¿no?, para facilitar el trabajo con grupos tan grandes, ¿por qué en este proyecto no iba a pasar, no? Entonces, al final lo que pasó era que vimos que era... importante o iba a facilitar todo el proceso si vamos dos, ¿no? Después también ha habido un papel relacionado con... que también es sobre el que me gustaría pensar, sobre el diseño de las sesiones, ¿no? Es un proyecto este en el que se han invitado a dos artistas a trabajar con una clase. Pero, por ejemplo, para que veáis desde un punto de vista práctico, ¿no?, ¿cómo trabajábamos? Normalmente cada sesión, en el fondo este proyecto está formado por un montón de talleres, ¿no? Cada sesión pasaba algo distinto, ¿no? Y la forma que teníamos de trabajar eran los artistas, Pilar y Ale, pues nos mandaban un esquema de lo que planteaban en la sesión y lo veíamos en el departamento de educación y le devolvíamos, ¿no? Un feedback, unos consejos, unos ajustes, ¿no? Que veíamos que podían estar relacionados con los materiales que se utilizaban, con los tiempos de cada actividad dentro de la sesión o con los porqués de hacer una cosa u otra. Esto es verdad que también nos ha causado, pues bueno, más quebraderos de cabeza, ¿no? Por ejemplo, también con Ale, ¿no? Nos pasaba que muchas veces discutíamos, bueno, siempre bien, ¿no?, sobre qué cosa tenía más sentido, qué cosa tenía menos, ¿no? Y muchas veces nos pasaba que no llegábamos a veces a un acuerdo, ¿no? Por ejemplo, yo creo que también es algo interesante, ¿no? ¿Cuál puede ser, cuál tiene que ser nuestro papel ahí cuando es un proyecto de autor, de cierta manera, ¿no? Porque aquí hemos invitado a un artista, ¿no? No es un proyecto del centro solo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto el centro tiene que influir en el trabajo del artista? ¿No? Es algo que trabajando juntos y en esos procesos, pues yo creo que a mí por lo menos yo me lo he preguntado y ha sido una de las, de mis preocupaciones, más o menos, a lo largo del proyecto. Después, también ha habido un, uno de los objetivos de este proyecto era que se integrase dentro del, dentro del colegio, dentro de la clase y dentro del colegio. Y para eso era muy importante, para nosotros, estar muy alerta. Esto es algo que hemos hecho desde el Departamento de Educación y con los artistas. Yo creo que estamos como muy alerta siempre a ver cuáles serán las necesidades, lo hemos intentado, y deseos de los profesores, ¿no? Y a veces también, bueno, intentábamos incluirlos en el proyecto, pero claro, a la vez, no planteábamos las sesiones por los profesores. Eso es algo que también me gustaría pensar, ¿no? Cómo incluimos a los profesores cuando el diseño de la sesión en sí no se ha hecho con ellos, ¿no? En un momento dado, lo que hacíamos era mandarle el día antes al profesor un pequeño esquema de lo que íbamos a proponer para que supiese qué iba a pasar en la clase, ¿no? Cuál podría ser el desarrollo de la sesión. También, bueno, esto, lo mismo, también me lleva a pensar, cuando en un proyecto de este tipo, ¿cómo hacer ese trabajo con el profesorado, no? ¿Hasta qué punto, pues lo mismo que nos pasa con el artista, ¿hasta qué punto queremos afectar el proyecto del artista o hasta qué punto queremos y podemos vernos afectados por el trabajo del profesor? ¿Qué más os quería comentar? También, respecto al que el proyecto se integrase en el colegio, para nosotros era muy importante el desborde, ¿no? Hablábamos de cómo lograr que el proyecto saliese de las cuatro paredes del aula y afectase al resto del cole. Esto lo hicimos a través de, yo creo, de dos estrategias que muchas veces coincidían, ¿no? Una tenía que ver con la comunicación. Por ejemplo, una de las primeras cosas que pensamos era hacer un blog. Ale hizo uno sobre su trabajo en el travenco y yo hice uno un poco más general, más centrado en el trabajo de Pili en el Beato, pero también hablaba del travenco, ¿no? Eran blogs que, bueno, que en un principio estaban cerrados, pero los profesores y los alumnos tenían las claves y en él íbamos contando el desarrollo. Bueno, yo no sé hasta qué punto esto es una herramienta útil en ese sentido o no. Desde luego le hemos dedicado tiempo, pero también me pregunto si ha tenido alguna función real en ese sentido. Ha tenido otras funciones como memoria del proyecto para nosotros, para después una especie de diario, ¿no? Que quizá, yo creo que ha sido más, no lo sé muy bien, ha sido más útil, desde luego yo lo he visto más la utilidad en nuestro trabajo interno que en el trabajo, o sea, en la comunicación, en la aceptación al resto del cole. Bueno, también en este sentido diseñamos o pensamos que era, por ejemplo, muy importante plantear qué íbamos a hacer a los padres y madres de los alumnos y alumnas de las clases. Intentamos participar en una reunión de padres, ¿no? Pues las típicas reuniones de padres que hay en cada cole. Y, por ejemplo, también nos pasó que Mariano se contaste que era como muy complicado, que iba a ser muy complicado, también por el contexto de la clase, lograr reunir a todos los profesores, ¿no? De forma exitosa y contarles eso, ¿no? Y al final eso no lo hicimos en el Beato, buscamos otras estrategias. Es verdad, en el Trabenco sí que pasó, ¿no? También es verdad que es un contexto diferente en el que los padres y madres de este colegio están muy implicados en la vida, en el día a día del colegio. Entonces, ese tipo de cosas es mucho más sencillo. También diseñamos o pensamos actividades para contar con los padres de forma un poco más activa, ¿no? Por ejemplo, pensamos en una chocolatada, ¿no? Quedamos a merendar, invitamos a toda la clase de quinto C, del Beato, de Móstoles, para que vinieran los niños con los padres, ¿no? Bueno, vinieron casi todos los niños, pero los padres al final vinieron muy pocos, ¿no? Bueno, muy pocos, a lo mejor vino un tercio, un cuarto, un tercio de los padres. Y en este, para que veáis un caso concreto, ¿no? En esta sesión, que fue por la tarde, Pilar lo que les planteó es hacer una serie de entrevistas, ¿no? Para tener ahí también la voz de los padres en el proyecto. Había entrevistas a los niños, a los padres, había una abuela que había venido, hermanos, y después fue como una forma de intentar integrar otras voces de personas cercanas a los alumnos en el proyecto. Entonces, una cosa que también nos pareció importante era el defender nuestro trabajo y el trabajo de María en este proyecto respecto al resto de profesores del Beato. Entonces, lo que propusimos, bueno, hablábamos con María y con Elvira, que se llama, Leonor, que es la directora del Beato, les propusimos hacer una reunión con el claustro, que con todos los profesores, fuimos una tarde a la salida del colegio, Pablo y yo a contarles, ¿no? A contarles qué estábamos haciendo, a entregarles unos programas, unas memorias del proyecto, ¿no? Esto tenía, por un lado, la finalidad de explicar nuestro trabajo, defender también el trabajo de María, ¿no? Porque también teníamos en algún momento la duda de hasta qué punto teníamos que contar lo que estaba pasando en clase al resto de profesores, ¿no? Por si surgían malos, malos, como, no sé, envidias respecto a que, por ejemplo, en una clase hubiera un proyecto que no pasaban en otras clases, ¿no? Eso también yo creo que es algo importante a plantearse. Bueno, después también hicimos otro tipo de acciones en el travento, por una manifestación en el patio para toda la comunidad escolar, hubo una exposición final a la que se invitó a toda la... Invitaron, ¿no? La misma clase a través de sus procesos de comunicación, ¿no? O sea, tocaron arrebato, ¿no? Algo así. Y vinieron todas las familias a la exposición final, ¿no? Bueno, yo creo que todo este tipo de estrategias tenían que ver con ese objetivo del desborde, ¿no? Del desborde y de la integración en el proyecto de la escuela. Claro, como decía al principio, yo creo que también este tipo de planteamientos, ¿no? Con mayor o menor éxito tenían que ver con los tiempos, ¿no? En un proyecto tan dilatado hay esa posibilidad de adaptarse, ¿no? De adaptar los ritmos o los ritmos, los ritmos de los artistas y los educadores a los ritmos del colegio, ¿no? Claro, era fundamental, de alguna forma, conocer y reconocer, ¿no? Cuál era el contexto en el que trabajábamos, ¿no? En los dos sentidos, ¿no? Y llegar ahí, desde luego, también con respeto, ¿no? Hacia el trabajo que está pasando ahí, ¿no? Que esto también tiene que ver con lo que a lo mejor contaba Pablo de la colonización, ¿no? De hasta qué punto podemos llegar y colonizar un lugar o cómo plantear esto, ¿no? Bueno, era una también de las dudas que habían ido saliendo. Bueno, claro, respecto a los aprendizajes, ¿no? Normalmente los, no todos, ¿no? Pero casi todos los talleres que relacionamos, o sea, que desarrollamos aquí son de un día, dos o tres, hay otros ejemplos un poco más largos, ¿no? En todos estos talleres siempre hay momentos de reflexión final. Cuando es un taller de un solo día, ese momento de reflexión es mínimo, ¿no? Al final siempre tienen prisa, se tienen que ir los niños y niñas de la clase y no va a tiempo, ¿no? A lo mejor da un poco más de tiempo cuando son proyectos de tres días. Pero es verdad que en este caso teníamos la posibilidad de trabajar con esto, ¿no? Y en los dos casos, en los dos proyectos se ha dado. En el caso de Pilar, más o menos estaba estructurado por módulos y al final de cada módulo hacíamos un visionado del trabajo que habían grabado los alumnos y lo comentábamos con ellos y después lo comentaban ellos también y ellas. Claro, yo creo que esto, algo tan simple como al haberlo repetido un montón de veces, van asimilando un montón de conceptos relacionados con... que para nosotros eran importantes, que se los íbamos recordando, pues con el análisis de la imagen, con el trabajo con... pues con la técnica, o el trabajo en equipo, ¿no? Son algunas de las cosas en las que más insistíamos. Y en el caso de Ale también se creaban un montón de... o se generaban un montón de momentos de reflexión asamblearia alrededor de lo que estábamos haciendo, ¿no? De lo que es el arte o de lo que es el artista, de cuál es el trabajo, de por qué estábamos haciendo una cosa u otra, ¿no? Yo creo que han sido momentos importantes que yo valoro y creo que se han dado gracias a esos tiempos dilatados, ¿no? También es verdad que a pesar de que sean tiempos muy amplios, hay cosas que no nos ha dado... O sea, en principio al ser tiempos amplios nos da tiempo a, por ejemplo, detectar dificultades, problemas, o que tienen que ver con algunos alumnos, por ejemplo. Entonces, a lo mejor nos hemos volcado más en algunos casos específicos, reforzándolos, o que tienen que ver con el grupo, con grupos dentro de la clase, ¿no? Pero también es verdad que nos han pasado cosas, bueno, hablará mejor más filimensionantes, pero había un proyecto que tenía que ver con el molestar en clase, ¿no? Con el acoso, con el respeto entre las personas de la clase, ¿no? Era también un tema que habíamos hablado con María, ya habíamos incorporado, y lo habíamos decidido tratar, ¿no? Es verdad que, bueno, se consiguieron... Hablamos de muchas cosas a lo largo de este proyecto, pero al final nos dimos cuenta de que en todos los vídeos que habían salido había un protagonista y un antagonista, ¿no? Al final, el que era molestado siempre era una niña, ¿no? Entonces, claro, era un problema como de victimización siempre de las niñas en la clase. Y esto nos dimos cuenta, pero no lo hemos trabajado, por ejemplo. Yo creo que no... o nos hemos dado cuenta posterior y lo hablamos en el anterior seminario sobre problemas de género. Y es verdad, aunque sea un proyecto muy largo, no dejan de ser casi compartimentos de dos, tres, cuatro sesiones, y al final a lo mejor te das cuenta más tarde y, bueno, a lo mejor el año que viene lo haremos mejor, eso, ¿no? Pero bueno, y ya voy terminando también. Al ser también un proyecto tan largo, a veces nos daba la sensación de... ¿Dónde? ¿Se estarán enterando de qué estamos haciendo, no? Entonces, había... Claro, había veces que a lo mejor tardábamos tres semanas en volver al centro, ¿no? Bueno, depende, las fechas las poníamos entre los artistas, las profesoras y el centro, un poco las que nos vinieran bien, ¿no? Pero a lo mejor había dos sesiones al mes, ¿no? Algunos meses hubo más, algunos meses hubo menos, ¿no? Entonces, también lo que hacíamos era a menudo momentos de recapitulación, a través de, por ejemplo, de vídeos con Pilar, grabamos un vídeo en el que volvíamos a repetir cómo había sido nuestra llegada al colegio, ¿no? Que nos servía para hablar de los planos, pero también para recordar cuál era nuestro papel y qué habíamos propuesto hacer. O en el caso de Ale y Elvira, muchas veces nos parábamos a pensar grande, ¿qué hemos hecho? Hacíamos como unos mapas conceptuales súper bonitos, ¿no? Un poco recapitulando todo el trabajo que habíamos hecho. Bueno, y... Espero que... No sé si tampoco me enrollo más. Después podemos sacar varios de las cosas que hemos ido diciendo. Y si queréis, podemos empezar a hablar de los proyectos en sí. No sé si tenéis... ¿Quieres comentar algo? No sé si preferís que hablemos un poco, esperemos a... No sé. No sé si Zone, No sé siilly... Gracias.